Y una madrugada de espanto es la que vivieron los comerciantes del mercado central Febacel tras la detonación de una granada al interior de su local en Independencia. Sí, otro distrito declarado en emergencia por este gobierno. El atentado ha dejado dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital Cayetano Heredia. Señores, señores socios, pueden ver ustedes en estos momentos han tirado una bomba dentro del mercado. Puerta 17, compañeros. Y se ha sido afectada una asocia. Ha sido afectada una asocia. Señores, se volvió a la ambulancia, llena. ¡Dios mío! ¡Llena, apúrate, por favor! Fueron los instantes de terror que vivieron comerciantes del mercado central en Independencia tras la detonación de un artefacto explosivo al interior del establecimiento. Sucedió luego de la medianoche de este jueves. Las cámaras de videovigilancia captan a un sujeto que llega hasta la puerta 17 del mercado. Camina mientras intenta prender el artefacto explosivo. Se detiene en un extremo de la puerta. Un trabajador de seguridad pasa por el sector sin percatarse de lo que sucedería segundos después. El malhechor lanza el artefacto que inmediatamente explota. Hecho que dejó herido al trabajador de seguridad Gonzalo Velásquez y una comerciante. Ambos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia. ¡Vamí, cárdenlo, por favor, cárdenlo! ¡Déjese herido, por favor! ¡Por favor! Ven, amigo, ven, 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 amigo, ven. Despacio, levántala, despacio. Nos está coordinando con la seguridad. Hemos estado tratando de organizarnos porque ahí va a entrar el día viernes 8 el nuevo presidente que se tiene que instalar en la administración. Entonces, al pronto escuchamos un sonido que no sabíamos qué era. Pensamos que se había caído el techo o algo así. Y hemos bajado y nos hemos percatado que en la puerta 17 había humo. Entonces, hemos caminado, hemos llegado a la puerta 17 y, bueno, pues no nos damos la sorpresa que había una señora que estaba tirada en el piso desangrándose de la pierna y un seguridad que estaba también, pues no, lastimado. De acuerdo a los comerciantes, media hora después del ataque, este mensaje extorsivo llegaba al celular de un exdirigente del mercado. Mi gente acaba de lanzar esa granada al mercado central. ¿Crees que sería difícil para nosotros hacerlo en tu domicilio? Busco diálogo para trabajar. No quiero tomar esto personal con la familia. Esa granada, tómenlo como reflexión. El monstruo tomará otras medidas. Después, no se lamenten. Había un socio que vino diciendo que había recibido una amenaza, que le estaban amenazando y le estaban extorsionando. ¿De cuándo se estaban dando estos avisos? Tres días, tres a dos días. ¿Qué es lo que le pedían en ese sentido? Bueno, le dicen que tiene que pagar cupo, pero no le mencionan cuánto. Este tipo de mensajes le habrían estado llegando al exdirigente desde el último lunes. Los emisores se identifican como los injertos del cono norte. Habían identificado a todos los familiares de la víctima y hasta enviaban temerarios videos de armas de fuego. Muchachos, tiraron una bomba en el mercado. Muchachos, casi nos matan a todos. Muchachos. Este de repente puede ser tema de dirigenciales, porque nosotros no hemos tenido ninguna amenaza, ningún tipo de extorsión, nada personalmente. Debido a que hasta el momento no se indica el monto de los cupos exigidos en los mensajes extorsivos, algunos comerciantes sospechan de que este podría ser un intento de amedrentamiento por parte de una facción de representantes del mercado, dado que se encuentran luego de cerca de 20 años en un proceso electoral al que un sector se opone. Disculpen ese daño que nos está haciendo. Está volviendo el terror de antes, señores. El terror está volviendo como antes, en feo va a ser. No permitamos que esto pase, compañeros. Terrible situación, realmente 8 de la mañana con 9 minutos.